¡Sompa allá! ¡No, no por sí! ¡Por cierto! ¡Maestro Roquito! ¡Aquí está tu legado! ¡Y con Sompaya! ¡Aquí está tu legado! Pescadores que retornan a las playas, adornan con su mercancía Yo buena pesquería, toda esa alegría, qué felicidad Cantan aleres, babucos, saltan los gallucos y estiran las redes Mientras sus bellas mujeres preparan la cena ¡Molís y guacupo! Mientras sus bellas mujeres preparan la cena ¡Molís y guacupo! ¡Molís y guacupo! ¡Molís y guacupo! ¡Molís y guacupo! El acuerdo entre los dos ¡Molís y guacupo! 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 Más parrandero que yo, no lo bote el mundo entero Si en el Tapacuás me muero, Dios mío, ¿qué me hago yo? Hay más parrandero que yo, no lo bote el mundo entero Si en el Tapacuás me muero, Dios mío, ¿qué me hago yo? Tamborero, damele con son, que la gaita no pierda el sabor Pues viene desde ese tiempo ya muy remoto, tiene como las estrellas su resplandor Porque la gaita es uleana, es animación Gaitero, porque la gaita es uleana, es animación Más parrandero que vos, no lo para el mundo entero Ahora te fuiste pa'l cielo, a gaitear junto con Dios Más parrandero que vos, no lo para el mundo entero Ahora te fuiste pa'l cielo, a gaitear junto con Dios Padre mío Tamborero, damele con son, que la gaita no pierda el sabor Fue bien desde ese tiempo ya muy remoto, tiene como las estrellas su resplandor Porque la gaita es uleana, es animación Gaitero, porque la gaita es uleana, es animación Ya la gaita con su son, mi amigo se está extendiendo Y a mí me está apareciendo, va a llegar hasta el Japón Ya la gaita con su son, mi amigo se está extendiendo Y a mí me está apareciendo, va a llegar hasta el Japón Gaita, gaitero, la gaita es uleana, que la que engalara Hoy al mundo entero, con golpe maracaíbero de esta tierra soberana Con golpe maracaibero de esta tierra soberana Gaita gaitero, la gaita azuliana Que la que engalara hoy el mundo entero Con golpe maracaibero de esta tierra soberana Con golpe maracaibero de esta tierra soberana Por eso yo con orgullo yo le digo al mundo entero Que esa música es arrullo del pueblo maracaibero Por eso yo con orgullo yo le digo al mundo entero Que esa música es arrullo de este pueblo mojanero Gaita gaitero, la gaita azuliana Que la que engalara hoy el mundo entero Con golpe maracaibero de esta tierra soberana Con golpe maracaibero de esta tierra soberana Gaita gaitero, la gaita azuliana Que la que engalara hoy el mundo entero Con golpe maracaibero de esta tierra soberana Con golpe maracaibero de esta tierra soberana Una marcha sin regreso Enprendí de cabezo, dejando mi corazón Triste al saber tu deceso Es un trago amargo y grueso El que debemos pasar Los que pudimos estar A tu lado en esta vida Y que hoy vemos tu partida saturado de pesar Siempre se te vio contento Y buscando trabajar Para así poder llevar A tu familia al sustento Sé que tuviste momentos De pésima situación Y no era raro un cartón Puesto por policía Donde claro se leía Clausturado el cabezón Para ese viaje tan largo Que emprendí de cabezón Que despide el corazón De un amigo en el targo Más te digo Sin embargo Que aunque ahora vos te vais En nuestras mentes quedáis Por siempre perecedero Y en esto soy muy sincero En duda no lo tocáis Porque ahora después no lo promete De un amigo en el VEA De un amigo en el VEA Y en nuestra mente De un amigo en el VEA Y aunque aunque aún no se me quiera Como a peor Y queZA Les vio en lapeza Y entre las mentes Y que la veza Les vio en la veza Y que los brav